¡Suscríbete al canal! Se genera muchas ocasiones, mucho juego y luego ves el derbi y quizás fue un partido más duro, más peleado y más cerrado. Yo creo que cada partido también tiene su historia, pero sí que es verdad que el equipo yo creo que poco a poco se va sintiendo mejor. Vamos progresando y como decía Alberto, pues bueno, vamos en mejora y ojalá poco a poco vayamos hacia arriba. Bueno, no sé, yo creo que hemos avanzado en muchas cosas. Es verdad que los números están ahí y que el equipo defensivamente está muy bien. Estamos encajando muy pocos goles y bueno, en ese aspecto el equipo está muy bien. Ofensivamente yo creo que también se están haciendo muchas cosas bien. Es verdad que hasta ahora, pues bueno, igual no hemos marcado tantos goles como podemos meter en alguna otra fase. Pero bueno, creo que las cosas se están haciendo bien. Es verdad que defensivamente estamos muy fuertes y ofensivamente también, pues poco a poco ya estamos llegando más, generando más ocasiones. Aunque insisto que cada partido también es un mundo. En el derbi igual no hubo tantas ocasiones porque fue un partido más cerrado. Pero bueno, creo que el equipo está proponiendo más y bueno, esperemos que vayamos avanzando también en ese aspecto. Sí, hombre, ojalá. Sería lo ideal, ¿no? Volver a las sensaciones de Granada, pero nunca sabes qué partido vamos a ver en Málaga, ¿no? Sabemos que cada partido es un mundo. Veníamos de Granada pensando que el partido del derbi también podía ser algo así, pero bueno, ya avisamos de que no cada partido es diferente y un derbi todavía más, ¿no? Y ya se vio que los partidos y cómo fue el partido, pues fue muy diferente. Y ahora en Málaga no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Yo creo que nosotros vamos a plantear un partido que, bueno, que nos beneficie e intentar jugar a lo nuestro. Pero pues es verdad que nunca sabes si te vas a encontrar con un partido muy cerrado, con mucho ritmo, con poco ritmo. Pero bueno, por lo menos nosotros lo nuestro tenemos que intentar plantearlo y hacerlo, ¿no? No, no sé, estamos tranquilos, ¿no? De nosotros también se ha hablado de lo mismo y al final, pues bueno, le dimos la vuelta, marcas goles, vas a Granada, metes tres y ya pues todo se olvida, ¿no? Yo creo que el Málaga está en la misma situación, no está marcando y, bueno, pues tranquilamente en cualquier momento van a empezar a marcar, seguro, porque tienen una gran plantilla y eso puede cambiar, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros no pensamos en eso, estamos tranquilos. Sabemos que va a ser un partido muy, muy complicado y por eso decía antes que un poco no hay que mirar un poco atrás y hay que mirar un poco adelante, ¿no? No tenemos que coger como referencia los partidos que han jugado, las dificultades que hayan podido tener de cara a puerta, porque, bueno, cada partido es un mundo, este partido puede cambiar y, bueno, sabemos de lo peligrosos que son ellos y, bueno, no tenemos que coger como referencia los partidos que han jugado hasta ahora, ¿no? Sí, sí, ya lo ha comentado, yo creo que, pues bueno, como nosotros creo que tienen un gran equipo, un equipo muy peligroso, que juegan muy bien al fútbol, pero que el inicio no ha sido el esperado, ¿no? Yo creo que su situación ya la hemos vivido nosotros, que si no marcamos, que si no estamos sacando resultados, a ellos se les ha alargado un poquito, pero su racha también va a acabar y, bueno, pues por eso digo que a Málaga tenemos que ir muy concienciados de que va a ser un partido muy difícil, prepararlo muy bien y, bueno, pues yo, no sé, no tomaría como referencia los partidos que han jugado hasta ahora, ¿no? Porque, bueno, no es normal que no hayan marcado y, bueno, pues eso seguro que enseguida cambia. No pienso que haya ninguna pelea o ninguna de esto por jugar, ¿no? Al final todos somos del equipo, todos tenemos que aportar. Si en la punta de ataque ahora mismo estamos Jonatas y yo es porque el entrador quiere que estemos Jonatas y yo y, pues bueno, él irá decidiendo quién debe de jugar, ¿no? Me tocará a mí, luego le tocará a él, puede que nos toque a los dos. Ahora mismo es verdad que me ha tocado jugar a mí y estoy muy contento con lo que he aportado y con lo que he jugado, pero, bueno, no lo veo como una disputa de quién tiene que pegar primero o pegar después o, bueno, en ese aspecto estamos tranquilos, los dos trabajando bien, sabemos que los dos vamos a tener minutos y momentos durante toda la temporada y tenemos que estar preparados para cuando nos toque, ¿no? Sí, hombre, evidentemente yo puedo tener una opinión, pero al final el entrenador es el que, la opinión que vale es la del entrenador y él va a hacer la sexto, ¿no? Pero, bueno, evidentemente compatibilidad por supuesto que hay, al final no hay ningún jugador con el que no pueda jugar, él creo que también ya lo dijo que en algún momento puntual podíamos jugar juntos, pero que igual no era lo normal, ¿no? Bueno, al final, pues en ese aspecto la opinión que vale es la del entrenador, que es la que va a hacer las aliaciones y los cambios, pero, bueno, en ese aspecto nosotros trabajar y cuando nos ponga pues intentar dar lo máximo. Sería muy importante, ¿no? Ganar un partido ya es importante, ganarlo fuera, pues bueno, también tiene mucho peso y, bueno, pues luego encarar las próximas dos semanas con una victoria, pues bueno, seguro que nos da más tranquilidad y más confianza para seguir trabajando que cuando pierdes, ¿no? Que las dos semanas se hacen larguísimas y, bueno, pues ahí tenemos también otra pequeña razón para ganar. ¡Gracias!